¿Qué significa para nosotros recibir este reconocimiento? Es poner en valor y darle visibilidad a todos los que trabajan adentro de Toyota para seguir defendiendo esto. Como todo premio, es el inicio de una nueva etapa, tenemos que seguir trabajando mucho más, contagiando a las otras empresas y para nosotros que consideramos que el medio ambiente es prioritario y el reuso de agua para toda nuestra producción es fundamental, entendemos que a partir de ahora abrimos las puertas, que todos vengan a ver lo que hacemos y que entre todos hagamos un medio ambiente mejor.